Grande para mí la emoción en esta tarde en que evoco tres momentos muy significativos en mi vida. En épocas de invierno, en el año 91, me acercaba como cualquier joven de Manaví a buscar un cupo en esta universidad a la Facultad de Derecho. Un mes de abril también del año 2004, asumí el decanato en Chone de la extensión y empecé mi bregar en la administración, en la academia y en el pensar universitario de nuestra institución. En febrero del 2021, asumí el honroso encargo de la comunidad universitaria del ser rector de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manaví, acompañado por dos grandes compañeros, el doctor Pedro Quijiji Anchundia, vicerrector académico, y la doctora Jacqueline Terranova Ruiz, vicerrectora de investigación, posgrados y vinculación. Desde ese momento, hemos hecho un equipo de trabajo con los señores decanos, subdecanos, directores de carrera, con los señores directores departamentales, gerentes de las empresas públicas, rectores y rectoras de las unidades educativas, luego con directores de campus, extensiones y sedes, porque fuimos creciendo, y así hemos hecho un equipo de trabajo con la dirigencia gremial de los empleados, de los trabajadores, de los señores estudiantes, de todos los docentes, que hoy vemos una institución unida en el trabajo, en el compromiso de cumplir con el encargo social y seguir aspirando cosas superiores para nuestros conciudadanos. Por eso, expreso en primer lugar mi gratitud, porque nada de lo que ustedes van a ver es posible sin un equipo de trabajo, y sin el aporte de cada uno de ustedes. Por eso, para mí es un honor presentar el trabajo de todos ustedes en este año 2023. Agradezco la presencia de las autoridades provinciales, como el doctor Magno Intriago, presidente subrogante de la Corte Provincial de Justicia, del abogado Fabricio Sedeño, delegado de nuestra auditoría interna aquí en nuestra universidad, representantes del señor gobernador, público presente, también la presencia de nuestra estimada consejera del SES, doctora Carmita Álvarez, virtualmente, y de todas las autoridades que están presentes en este acto de rendición de cuentas. Quiero decirles a ustedes que nosotros cumplimos las máximas que están en nuestros postulados, como es, en este caso, el modelo educativo. Menos es más. Esta rendición de cuentas es un ejemplo de aquello. Las personas que están aquí son aquellas que tienen el compromiso supremo de dirigir esta universidad en varios aspectos. Así como las autoridades, están los representantes gremiales, están los representantes estudiantiles, como el señor presidente de la FEWE, que representa al conglomerado más numeroso de la universidad, y el más importante de la universidad. Y para el cual trabajamos día a día. Por eso es significativo este momento, y también hacemos la bienvenida a distinguidos beneficiarios de comunidades que nos visitan en esta tarde, a los compañeros de los bajos, ¿no?, que nos acompañan. Entonces, vamos a iniciar la rendición de cuentas con nuestro presupuesto. El presupuesto de la universidad fue asignado 66 millones 42 mil dólares, luego fue reformado con 4 millones 905 mil, y sumado el codificado 70 millones 947 mil, que es como un tope que la universidad puede alcanzar siempre y cuando cumpla con todos los requerimientos que requiere el sistema de educación superior. Nosotros ejecutamos 68 millones 359 mil, que representa el 96.35. Quiero aquí hacer una observación, históricamente la Ulián ha ejecutado del 99.98%, pero el año 2003 fue un año atípico, y el 2004 sigue siendo un año atípico, porque hubo un cambio de presidente no en mayo, sino en noviembre, cambio de ministros. Prácticamente se perdieron dos meses del año 2023, y ahorita estamos perdiendo dos del 2024, porque ustedes saben que la Asamblea ni siquiera aprueba el presupuesto general del Estado. Lo que significa que todos los proyectos de los dos meses del año pasado y los de este año, ha sido difícil concretarlos, porque el Estado solo nos envía a nosotros lo que es nómina. Y así es de ir explicando poco a poco el trabajo hecho por nosotros. De ese presupuesto, 47 millones son de nómina, y a nosotros nos quedan, para la inversión total, cerca de 14 millones. Pero ¿en qué hemos invertido? Primero, en el talento humano de la universidad. 3.496.000 en los 149 nombramientos que dimos durante todo el año en todas las unidades académicas, en todas las extensiones. Esto significa algo importante. Nuestra universidad, los docentes, el 75.8 es titular. Ninguna universidad llega al 60%. Para que ustedes tengan una idea, la Universidad de Cuenca, que tiene 159 años de historia, solo el 36% de sus profesores son titulares. Nosotros hemos llegado con esa cifra exactamente a 75.8. Segundo, hemos desvinculado el año pasado a empleados, trabajadores, todos con sus liquidaciones puntuales, eliminando los juicios, los reclamos, y en eso hemos invertido 3.747.000 dólares. La capacitación de los 1.200 docentes, nuestros docentes que están en Kansas, que están en Carolina del Sur, las ayudas en maestrías a más de 50 empleados, con un 50%, la recategorización de los docentes que hicimos el año pasado, eso representa 7.843.000 dólares. Es decir que la mitad de la inversión en la gente. Seguimos, por favor. Ahí está el presupuesto, 47 millones son solo para cumplir las funciones formativas de la universidad. En resumen, 43 carreras vigentes, de pregrado, 6 carreras técnicas y tecnológicas, 39 maestrías, y 12 especialidades médicas. Esto es importante que ustedes conozcan, y vamos a ver ahora la evolución de los estudiantes. Con menos presupuesto tenemos más estudiantes. Ahí está la evolución. En el año 2021 había 23.236 alumnos matriculados. En el año 2022 llegamos a 23.362, y este año, que pasó ya el 2023, subimos a 24.971 estudiantes. Y los cupos van subiendo. En el año 2021, 3.000 cupos. En el año 2022, 4.114. En el 2023, 4.534. Y para este año tenemos 5.500 cupos. Algo importante que tenemos que señalar nosotros es el tema de la equidad. Y esto es importante. De los estudiantes matriculados, en el 2024, de los 24.971, el 57% son mujeres. Pero esto no es tanto en la matriz, es en las extensiones, es en los cantones. Cuando vamos al cantón Pichincha, la ruralidad es del 84%. Y ahí tenemos un 62% de mujeres matriculadas. Eso es equidad de género en realidad, no en palabras. Y esos son esfuerzos institucionales que lo hacemos todos, para que la equidad de género sea una verdadera realidad. Y cuando yo escuchaba a unas alumnas de Tosagua, de gastronomía, emocionadas, decían, yo he sido una madre soltera 10 años, mi marido no me ayuda, pero estoy estudiando en una universidad ahora. Gente de comunidades, de campo, esos son los testimonios. Continuamos, por favor. En investigación, algo importante, la inversión 2021 era casi insignificante, 146 mil dólares. Subimos en el 2022 a un millón 166 mil dólares. Y en el 2023 llegamos a 5 millones 379 mil dólares. en todos los proyectos que tenemos, 164, más de 600 profesores participando, más de mil estudiantes, ya tenemos cuatro patentes y muchas cosas significativas. La ley dice que es hasta el 6%, nosotros estamos en el 7%, encima de lo que dice la ley y queremos seguir haciendo mejoras en esta inversión. seguimos en algo importante, de algo que somos orgullosos. Somos la institución de educación superior con mayor impacto en vinculación del país. Ahí están las estadísticas, total de profesores, 524 estudiantes, 8.161. Y miren, cuántas personas se han beneficiado, 771 mil personas en toda la provincia de Manaví y Santo Domingo. Yo creo que ese es un gran esfuerzo, nuestras clínicas móviles, la capacitación que hacemos y todo el trabajo que lo hacemos con sectores productivos. Adelante, por favor. Ahí están los proyectos y los resultados. Ahora sí, la infraestructura. Hemos empezado siempre con el bienestar, cubículos, cada mes, cada dos meses inauguramos nuevos cubículos que empezamos en turismo, acuérdense ustedes. Ya estamos con otras facultades. Luego, aulas de calidad. Todas las aulas, ya tenemos un 89% con aire acondicionado, cortinas, mobiliario, ya no pupitres, y las pantallas. Que solo las tienen las universidades particulares más caras del país. Y este año vamos a estar al 100%. Nuevos laboratorios gastronómicos como los mejores del mundo, restaurantes con sal a big y aire acondicionado para profesores. Estos son proyectos 2023. Avancemos, por favor. Este es el Instituto de Neurociencias, que debió estar terminado, pero por estos retrasos todavía está en construcción. pero quiero que vean la parte de abajo. Es importante ver la parte de abajo. No es simplemente un garaje o un desnivel. Es cambiar uno de los modelos de gestión de esta universidad. Porque nosotros nos hemos anticipado a muchas cosas. Nos anticipamos al tema del calor o no sentimos que ahorita en el invierno tuvimos temperatura de más de 30 grados en Manta. Y yo les pregunto, los carros soportarán 8 horas a ese sol. Y luego cuando usted ingresa al carro esos gases son perjudiciales para la salud. La universidad empieza a inaugurar su sistema de estacionamiento subterráneo para toda la comunidad universitaria. Estos son los primeros que estarán en pocos meses. Pero en dos años queremos que todos tengamos nuestros vehículos seguros en estacionamiento subterráneo. Esto es importante. Continuamos, por favor. Esto que ustedes ven es lo que la gente más comenta. La regeneración de la universidad. Pero bueno, abajo de esa regeneración hay seis componentes que la gente no los ve. Pero quiero que noten dos cosas. El proyecto que nosotros no lo hicimos, lo encontramos decía que las calles eran simplemente romper el pavimento, poner las tuberías y volver a parchar. Nosotros con el mismo presupuesto cambiamos todo el asfalto y pusimos adoquines 14 mil metros de adoquines porque el adoquín dura cinco veces más que el asfalto. No había veredas en el proyecto. Nosotros hemos regenerado 11 mil metros de veredas en la regeneración. Pero cuál ha sido el impacto más grande que no lo vemos nosotros, pero es importante mencionarlo. Adelante, por favor. Miren, las aguas servidas y las aguas lluvias. Y que ustedes saben en qué condiciones estábamos nosotros en aguas servidas y aguas lluvias. y este proyecto no solamente mejoró la universidad sino todo el sector, los eléctricos, la parte alta de la universidad, la regeneración y remediación de la quebrada, todo en este proyecto. Aguas lluvias, seguimos, por favor. Se construyeron el soterramiento, eso no estaba en el contrato. En los próximos meses ustedes van a observar que todos los cables, los postes serán soterrados porque eso representa algún peligro en caso de un temblor, de un terremoto. También tiene afectación visual, aquí están los arquitectos, los ingenieros. Entonces la regeneración es completa, eso es un componente que no lo había. Construimos 14 cisternas para el agua potable dentro de la universidad. Ese proyecto no tiene aquí en Italia y las tomas pero bueno, vamos a disculparlo. Ustedes conocen que eso se ha hecho, las cisternas en cada una de las unidades académicas ha mejorado el agua potable porque nosotros teníamos cisternas contaminadas. Luego, estamos trabajando en las extensiones y en otros proyectos. En el cantón El Carmen se está regenerando toda una escuela que fue una gestión, escúcheme, la universidad ha gestionado muchas cosas. Si nosotros hacemos un balance en los últimos tres años, la universidad ha duplicado su patrimonio en bienes, en tierras, en hectáreas, en fincas a costo cero. Esto fue una gestión que nos entregaron una escuela de seis hectáreas casi en El Carmen. Estamos remodelándola para las carreras técnicas en el cantón en el cantón El Carmen. Avanzamos, por favor. Estamos concluyendo trabajos en pedernales, cisterna, la finca, aquí está el compañero encargado del decanato, el compañero Jacinto Andrade, sabe que estamos trabajando, esto se retrasó por los problemas que expresé, pero nosotros esto lo queremos hacer bien, agua, cisterna, para que los estudiantes, los profesores, tengan una buena calidad de vida. Avanzamos, por favor. Esto, estamos trabajando en Chone. Este fue otro gran logro. Logramos que nos entregue inmobiliar el hospital de contingencia de Chone. Eso tiene una infraestructura más o menos de cuatro millones de dólares. ¿Qué vamos a hacer ahí? ¿Qué estamos haciendo? Porque ya está casi terminado, debió estar terminado en diciembre. Esto va a ser el centro de prácticas de las áreas de la salud de toda la zona norte. Porque tenemos que dar educación de calidad. Si nosotros tenemos enfermería en Tosagua, en Flavio, o Pichincha, o tenemos enfermería en Bahía de Caraques, no podemos construir un edificio de práctica en cada extensión. Lo lógico es que todos confluyan a este centro de práctica que estamos haciendo nosotros en la zona norte para las carreras de psicología, las carreras de nutrición, la carrera de fisioterapia que estamos por aprobarla. Entonces, aquí asisten los estudiantes a hacer sus prácticas. Ya están haciendo las prácticas ahorita porque ya están habilitadas algunas áreas. Y aquí nos volvimos a anticipar. ¿Qué dijimos nosotros? Este va a ser el hospital de contingencia para Chone. Chone se inundó el 8 de marzo y aquí está funcionando el IES, miren, con pacientes reales. Y lo que ustedes ven a la mano izquierda de ustedes, así son las áreas. Son áreas bastante buenas, bastante cómodas y que ya estaban construidas. Lo que estamos invirtiendo son 400 mil dólares en habilitar este centro de prácticas para toda la zona norte de Manaví. Bueno, en Tosagua quiero decir y resaltar que aquí no hemos invertido, esto ha sido autogestión de la extensión. Lo que ustedes ven ahí es un invernadero, vemos viveros, ahí fue la visita de la secretaria técnica que renunció ayer y que nos visitó la primera visita a una universidad fue a nosotros. Esto es en Tosagua, nuestro campo avanza y es loable resaltar que esa inversión fue hecha por autogestión. El cine, un cine de primera que no lo han usado tanto los estudiantes y los profesores porque lo inauguramos ya casi en diciembre el término del año, pero sabemos que este es un espacio de aprendizaje, de práctica, entretenimiento, internacionalización para el Instituto de Idiomas. Este es nuestro cine. Entonces, esta infraestructura de calidad de tecnología es lo que estamos haciendo y ya tenemos proyectos ahorita de repotencializar seis auditorios más. El de medicina, el de comunicación que está casi terminado, este mismo auditorio que está aquí que espero la próxima reunión que esté ya esté totalmente repotencializado y así la universidad busca los espacios para todas las carreras. Tenemos arte. Aquí quiero darles una anécdota a ustedes. Hace dos meses nos visitó aquí el rector de la UES, una de las universidades más representativas del país y me preguntó cuánto le costó ese mural. Y aquí va a estar el auditor que va a revisar las cuentas y ese mural no le costó a la universidad lo que debería costarle. Él pensó que yo le iba a decir 150 mil, 100 mil dólares. Le digo no. El artista es estudiante de la universidad y lo hemos contratado 600 dólares mensuales. ¿Qué le parece? Y le hemos puesto un ayudante y le hemos dado los materiales. Ese es el resultado cuando uno quiere hacer las cosas y no que todo es contrato. Ese es el resultado cuando uno une los puntos que existen entre un talento, una institución y una comunidad. Entonces me decía vas a tener que prestarme. Ahí sigue la iguana. Un bus viejo. Hicimos una plaza cultural en Chone. En Chone también tenemos un restaurante con sala Vic. El restaurante La Iguana. Porque eso es bienestar para los estudiantes, para los profesores. Es la imagen institucional. Y aquí faltan dos cosas que se han olvidado ustedes en la foto que son las salas de capacitación. Que hay una en agropecuaria y la de Chone. Con full tecnología, pisos alfombrados. Es decir, como se merece una universidad que es pública pero parece privada y así tiene que ser toda la universidad. Esos son los avances y ahora quiero hablar de algunos desafíos para terminar. y quiero decirles que este trabajo lo hemos hecho con pasión y con emoción y vamos madurando. En otros tiempos, los dos primeros años que me tocó rendir cuentas, yo estaba como esos niños cuando van al jardín de infantes. Hoy es rendición de cuentas, hoy es rendición de cuentas, hoy es rendición de cuentas. No, hoy lo he tomado más tranquilo, lo he tomado trabajando porque entre más se trabaja más cuentas se rinden. Si no, ¿de qué hablamos? Entonces hoy yo empecé a trabajar a las 7 de la mañana en Santo Domingo con Rubén porque no crean ustedes que la universidad solo es Manta y que el 8 empieza clase Manta, sí, pero también empieza Santo Domingo con 600 estudiantes. Ahí a las 11 me encontré con Dalila en Flavio, me vine trabajando por Flavio ahí conversando con Dalila. En el viaje hice una reunión con los decanos en las extensiones y luego vine aquí a trabajar y he dejado de último la rendición de cuentas como la última actividad del día. Así se hacen las cosas, las cosas no se hacen soñándolas, se hacen trabajando. ¿Qué tenemos desafíos, estimados amigos, para terminar? La educación cambió con la pandemia, los conceptos académicos han cambiado, los procesos de enseñanza y aprendizaje cambiaron, pero los postulados pedagógicos no cambian. y en los últimos años se habla mucho y en una confusión conceptual el aprender haciendo. El aprender haciendo no es una metodología, es una actividad, no es un modelo educativo. Nosotros creemos en un modelo educativo significativo y ahí va menos es más y ya dimos el primer salto y ahí están los resultados de la universidad porque si tenemos un dólar para construir, para hacer es porque hemos hecho ahorros, porque aplanamos las estructuras y eso vamos a hablar con los municipios, tuvimos convenio con AME, con el Banco de Desarrollo, mira, los municipios ahorita les están bajando el 9% de presupuesto y yo no veo que hagan ajustes significativos, no los veo. Nosotros ¿qué hicimos compañeros para tener esto que ahora podemos hablar de invertir, de desafíos? Aquí eran 36 directores, hay 14 y de esos 14 a 9 le bajamos el sueldo. Aquí habían 24 decanos, hay 11. aquí habían 24 unidades académicas, hay 11. Las carreras antes eran de 10 semestres, las bajamos a 8. Pero ¿qué dice la tendencia? Que pueden ser carreras ya de 7 periodos académicos, menos es más, pero más aprendizaje significativo. Y la propuesta es hacer el tronco común, compañeros docentes, directores de carreras, pedagogos. ¿No creen ustedes que ya con los diseños que hemos hecho, los ajustes, terminamos? No. Recién empieza el cambio profundo de la academia en esta universidad. Y vamos a reunirnos carrera por carrera, facultad por facultad, porque yo les pregunto, las carreras de educación, que es lo que yo más conozco, ¿no puede tener un tronco común? Educación inicial, primaria, literatura, todas, porque la pedagogía, la didáctica y el currículo es todo igual para todos. Después se especializa las áreas contables, porque no puede tener un tronco común, administración, auditoría, finanzas. y luego podemos hacer tres semestres de especialidad modular, donde yo traiga los mejores profesores y expertos para que esos alumnos se capaciten. Eso es lo que queremos hacer, internacionalizar las carreras y todos los proyectos que ustedes conocen. Ese es el cambio que tenemos que hacer todos en este próximo año. Continuamos, compañeros. Las carreras bilingües. Tenemos tres años en este periodo y no hemos logrado todavía aprobar las carreras bilingües. Carreras en educación que están planteadas, en turismo y hospitalidad, comercio exterior y negocios internacionales, marketing, gestión de la información gerencial y relaciones internacionales. En el mes de mayo, en el mes de abril, me voy a unir a todo lo que es equipamiento al funcionamiento de las aulas, laboratorios, pero en el mes de mayo me voy a unir al equipo del señor vicerector, subdecanos, directores, porque en la próxima rendición de cuentas esto tiene que ser una realidad. Ese es el compromiso que vamos a trabajar. Siguiente desafío. ambiente y sostenibilidad. Nosotros hemos arrancado ya con tres, los tres de arriba ya están en marcha, declarar zona hídrica, la estrella de agua de Manaví, que está entre Pichincha, Chone, El Carmen, Flavio Alfaro, porque Manaví es la única provincia que produce su agua de la costa, no dependemos de hielo, pero nadie cuida esas cuencas hidrográficas. Y en cantones chiquitos como Palora, estuve investigando en el oriente, tienen siete zonas de protección hídrica, Manaví no tiene ninguna, ¿qué le parece? La Ulián va a trabajar y está trabajando por eso. El humedal de la cegua, declararlo área protegida, también el cerro Montecristi como un bosque protector porque lo están destruyendo y aquí están los comuneros. Cada día más urbanizaciones, más proyectos y creemos que ese bosque tiene que ser el pulmón de Manta, Montecristi y Jaramijó como ha sido ancestralmente. Otro desafío que tenemos es Ciudad del Mar, que tenemos que trabajar con la Facultad de Ciencias de la Vida. Ya hablé con el señor alcalde de Jaramijó y en los próximos días nos va a recibir para reeditar este proyecto porque la universidad que le corresponde trabajar por el mar es la Ulián. Y luego tendremos Chirije también en Bahía de Caracas para investigación, para pesca, para turismo, para arqueología. Eso es lo que estamos trabajando nosotros. Y aquí tenemos otra deuda pendiente, los viveros, pero vamos a redireccionarlo. ¿Han leído ustedes lo que está pasando con el cacao? 10.000 y pico la tonelada. Un precio récord. Pero cuando empieza a subir el precio ya hay la especulación. Yo les digo porque soy productor, yo siembro cacao, todavía no me producen, no creen que tenga plata y van a seguir aquí afuera, todavía no, tengo unas poquitas quintales de repente. una planta el año pasado la comprábamos en 60 centavos. Ahorita ya escuché que vale dólar 20 y en diciembre la van a querer vender en dólar 50. Entonces la universidad en vez de hacer viveros, porque también el cacao reforesta, vamos a hacer un millón de plantas de cacao para venderle a precio-costos a los agricultores porque no puede haber especulación. Y para eso he convocado una reunión el día sábado, ¿no? Se febró el feriado porque esto es cuando es, no es cuando ustedes quieran. ¿No? ¿Por qué? Porque el cacao necesita nueve meses para ser trasplantado, seis meses para que crezca la planta, la pepa que llamamos y tres, ahí se le hace el injerto y tres meses para que madure el injerto, ahí va, ¿a dónde? A la tierra. Como aquí llueve en diciembre, tenemos que trabajar abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, nueve meses. Por eso tenemos que empezar a trabajar el sábado. Son cuestiones naturales y contra la naturaleza no puede ir el ser humano, ni el feriado, ni que yo estoy de paseo. Los decanos sabemos que trabajamos desde las ocho y media en Tosagua el día sábado para este proyecto. y vamos a crear dos carreras y aquí está el compañero director de Pichincha y yo no sé si Renato que está aquí o Nectalí vamos a terminar los desafíos soñando. Nosotros en nuestro paralelo nuestro campus Pichincha vamos a fortalecer dos carreras la tecnología en protección de cuencas hidrográficas y una ingeniería en aguas porque hay ingeniería hidráulica que es la que dirige el agua hay ingeniería en riego pero ¿quién produce el agua? ¿cómo se produce el agua? ¿quién siembra las cañas en los ríos? pues ustedes saben que una caña produce al año 30 litros de agua así sabían ustedes eso produce una caña gadúa y queremos hacer un proyecto no sé si está aquí que me pongan el edificio que estamos luchando y miren esto es importante y aquí está Pichincha cuando yo hablo de igualdad distinguidos amigos es porque el estudiante de Pichincha y Flavio Alfaro tiene que recibir clase con esta pantalla no es para la matriz la igualdad es que el de Pedernales con esta pantalla con aire acondicionado con buenos profesores con buenos talleres en Pichincha se empezó la remodelación allá conseguimos una escuela ¿no? gestión y estamos invirtiendo 107 mil dólares para que esté lista para el inicio del año lectivo y habíamos conseguido en primer lugar en Pichincha 12 hectáreas del municipio para nuestro campo y ahí hay algo que tampoco está en la rendición de cuentas participamos con el consejo provincial en un proyecto ¿no? para la CAC para hacer la vía desde Pichincha hasta Quiroga pero la universidad hizo grandes aportes con la facultad de ingeniería las empresas públicas y ese proyecto lo apalancaron a nuestros campos universitarios y de la carretera principal va a haber una vía de un millón 500 mil dólares y cuando nosotros empezamos a soñar con esto de la ingeniería en aguas los ingenieros y la CAC nos dijeron que en dos hectáreas no entraba el proyecto que se necesitaban cinco se hizo la gestión se hizo la gestión y se han conseguido tres hectáreas más tenemos cinco hectáreas en Pichincha ¿y qué queremos construir allá? se va a llamar el edificio La Gota en honor al agua porque si no hay agua no hay vida si no hay agua no hay producción si no hay agua no hay futuro y la universidad tiene que ser coherente ese edificio en Pedernales se va a llamar La Gota va a ser en forma de una gota de agua en Pichincha perdón en forma de una gota de agua que lo hemos visto un modelo que es de la escudería McLaren en Reino Unido ¿no? pero estamos soñando con ese edificio para que ustedes vean cuál es la proyección de nuestra universidad nosotros no nos conformamos con lo mínimo nosotros nos conformamos con lo máximo y lo máximo no tiene límites cuando a nosotros nos dicen si estamos satisfechos con lo que estamos haciendo la respuesta es no estamos contentos estamos motivados pero tenemos que hacer cosas más grandes y diferentes en este momento quiero hasta que pase en la otra terminar con lo que empecé con los seres humanos los últimos desafíos lo de los bienestar nosotros ya tenemos un restaurante aquí con sala con aire acondicionado vamos a tener cuatro más ¿si? el Deli 1 ya se está remodelando va Nuevo Ingeniería va el Deli 2 remodelado para estudiantes para profesores el del Juan Montalvo y una cafetería que va a ser como una casita rural cinco espacios más de comida en la universidad doce oasis de agua de hidratación para todos nosotros porque ¿cómo está la temperatura? alimentos seguros la planta de alimentos de Enchones se contrata en los próximos días hemos trabajado dos meses duro lo más difícil era la plata estamos dejando casi la empresa pública sin ningún recurso pero ese proyecto tiene que construirse ¿por qué? o es que no escuchamos nosotros el plomo que usted va a los comisariatos y está comiendo comida con plomo o no escuchan ustedes la sobrehormona en algunos animales y proteínas como el chancho el pollo o no escuchamos nosotros el cáncer por el uso de muchos pesticidas la universidad con su planta de alimento Enchones va a producir para los bares vamos a tener tiendas y vamos a venderle a los profesores la canasta familiar Los estacionamientos antes de eso no me la cambie los estacionamientos los estacionamientos subterráneos en cada edificio habrá más estacionamientos subterráneos y verán ustedes el gimnasio aquí voy a hacer un llamado a los gremios voy a hacer un llamado a la conciencia de la universidad voy a hacer un llamado a la reflexión y a la lógica esta universidad tiene 30 años no le voy a poner 40 pero 30 nos hemos estado peleando la APU el fondo de ahorro como que se llama ese fondo plan jubilación y muchas personas pasaron 30 años luchando peleando discutiendo unos se han muerto muchos se han jubilado y no han recibido ningún beneficio tangible de estos dos o no es así entonces compañero Cleber y señores del gremio hagamos un gran gimnasio en el cuarto piso donde está el rectorado invertamos plata de la APU de nuestro fondo y la universidad va a apoyar porque el bienestar de la gente es ahora no es mañana ni cuando está muerto ni cuando está fuera de la universidad o no es sentido común porque aquí en Manta abren gimnasios todos los días abrieron un muy inmenso moderno todo el mundo ilusionado los estudiantes hacían fila pero a los dos días mataron a dos personas afuera o no fue así aquí nosotros tenemos que tener bienestar seguridad tranquilidad pero compañeros dirigentes es ahora no cuando la gente esté muerta no es cuando la gente ya se va ya para qué le sirve pues luchemos por lo que estamos ahora invertamos en lo que estamos ahora entonces ese es el desafío compañeros ese cuarto piso que está ahí hagamos otro restaurante cafetería cuando la gente pueda bañarse cambiarse hacer ejercicios por qué no si así es en Europa si es en Estados Unidos por qué no lo podemos hacer nosotros ese es el desafío y para terminar los invito a soñar con el edificio La Gota que será algo similar a lo que ustedes ven ahí muchas gracias y buenas tardes gracias